hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard y hoy voy a realizar el siguiente diseño con adobe photoshop estando en photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño en mi caso yo voy a trabajar con una anchura de 1280 por una altura de 720 en píxeles la resolución va a estar a 300 píxeles por jugada el modo de color va a estar en rgb el contenido de fondo lo voy a dejar en blanco recuerden que puede ser cualquier otro color ya que esto va a ser reemplazado por una imagen en la parte superior donde dice detalle de ajustes preestablecido nos pide colocar un título en mi caso le voy a colocar el nombre casa de piedra ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia una vez que haya colocado estos valores le voy a dar en crear ahora lo que voy a hacer es insertar un fondo en este caso algo de la sierra para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado aquí voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a dar en colocar recuerden que estas imágenes las voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan utilizar lo que voy a hacer aquí es abarcarlo en todo el fondo en la siguiente manera y lo voy a dejar aproximadamente ahí y le voy a dar un enter para validar a esta capa le voy a colocar el nombre fondo recuerden que ustedes pueden colocar los nombres de su preferencia bueno ahora lo que voy a hacer es insertar la imagen de la piedra o una imagen de piedras para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado aquí es seleccionado la siguiente imagen y le voy a dar en colocar bueno le voy a dar un enter para validar y lo que voy a hacer aquí es tener parte de esta imagen de aquí en este caso las dos piedras para esto lo voy a hacer con mi herramienta selección de objetos y voy a hacer una selección de la siguiente manera bueno ya la tenemos la selección y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente me voy a ir donde dice selección a la opción que dice modificar y a la opción que dice contraer aquí voy a contraer dos pixeles para poder tener una mejor selección de la piedra le voy a dar en ok y ahora simplemente le voy a crear máscara de recorte y con esto tendría el siguiente resultado a esta capa le voy a denominar piedra y lo que voy a hacer aquí es deformarlo un poco para poderlo abarcar en nuestro fondo en este caso apretando la tecla shift voy a hacer lo siguiente de esta manera de igual manera perdón bueno lo que vamos a hacer ahora es convertirlo en objeto inteligente para esto lo voy a hacer de la siguiente manera voy a tomar una copia de esta capa control más j si estamos en windows y si estamos en comando más j voy a desvisualizar la capa piedra ahora bien me voy a quedar con la capa piedra copia y le voy a un clic derecho a la opción que dice convertir en objeto inteligente ahora bien voy a crearle su máscara de recorte y lo que voy a hacer aquí es seleccionar un pincel de césped para eso voy a seleccionar mi herramienta pincel y yo tengo aquí un pincel ustedes pueden escoger el pincel de su preferencia en mi caso va a hacer este de aquí y voy a pasar por este lado de la siguiente manera vamos a escoger el color negro de frontal la opacidad al 100% el flujo al 100% un clic derecho en este caso este pincel no me permite modificar la dureza y bueno voy a trabajar con un tamaño de 77 esto puede variar de acuerdo a las áreas donde voy a empezar a eliminar parte de la piedra bueno voy a empezar a pasar de la siguiente manera y poco a poco se va a estar eliminando parte de la piedra no y con esto voy a tener una mejor apariencia como si la piedra estuviera incluso está dentro del pasto bueno ahí está bien y lo voy a dejar de la siguiente manera ahora lo que voy a hacer es darle unos ajustes para cambiarle la tonalidad de color a la piedra en primer lugar voy a empezar con una nueva capa de ajustes en este caso de niveles aquí vamos a activar esta opción para que simplemente afecte a la capa piedra o en su defecto a esta imagen de piedra en la parte de niveles de salida en la parte de 255 voy a cambiar por un valor de 236 para poder tener esta apariencia de color ahora en la parte de las sombras voy a colocar un valor de 7 y lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es añadir una nueva capa de ajustes de equilibrio de color aquí lo que voy a hacer es activar esto nuevamente y voy a aumentar un poco la parte de los cianes a un valor de menos 47 en la parte de magenta y verde no voy a hacer nada en la parte de amarillo y azul voy a colocar a un valor de menos 36 inclinándome hacia el lado amarillo para obtener esta tonalidad de color ahora bien voy a bajar un poco la saturación para eso me voy a una nueva capa de ajustes de tono y saturación activamos esta opción y la saturación lo voy a bajar aproximadamente a unos menos 73 para tener esta apariencia ya tendríamos el color semejante a las demás pies bueno yo lo voy a dejar ahí y lo que voy a hacer es añadir un poco de sombra hacia este lado en este caso en el lado derecho para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de brillo y contraste lo que voy a hacer aquí es activar esta opción y voy a cambiar el brillo o voy a bajar el brillo a un valor de menos 138 aproximadamente recuerden que estos valores pueden variar de acuerdo al resultado que ustedes deseen obtener bueno lo voy a dejar de esta manera se ha oscurecido en su totalidad y lo que vamos a hacer aquí es invertir esta capa de ajustes si estamos en windows vamos a apretar control más y y con esto lo vamos a invertir ahora bien voy a cambiar mi tipo de pincel en este caso voy a escoger uno que ya viene en la carpeta de pinceles generales por defecto el cual se denomina circular difuso aquí la dureza va a estar al 0% y en la parte de opacidad voy a trabajar con 20% el flujo también al 100% y me voy a situar en la máscara de capa pero voy a escoger el color blanco de frontal ahora bien voy a agrandar un poco mi pincel y voy a pasar de esta manera vemos que se está recuperando o se está pintando de color negro estas áreas donde nosotros estamos pasando con el pincel así lo vamos a hacer cuidadosamente donde nosotros deseamos oscurecer un poco bueno yo lo voy a dejar de esta manera voy a hacerlo también un poco por abajo ahí está bien el antes y el después lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ovejas por decirlo así ya que vamos a incorporar otra imagen en esta parte de aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a seleccionar mi herramienta selección de objetos y voy a hacer una selección de las dos ovejas de esta manera lo tengo en la siguiente manera y lo que voy a hacer aquí en lo siguiente voy a extender un poco la selección para eso me voy a selección a la opción que dice modificar a la opción que dice expandir aquí voy a expandir 5 píxeles y le voy a dar en ok y lo tendría de la siguiente manera ahora lo que voy a hacer es darle un clic derecho a esta capa y le voy a en rasterizar ahora me voy a ir a edición a la opción que dice rellenar y en esta parte de contenido vamos a escoger la opción que dice según el contenido el modo normal opacia al 100% y le vamos a dar en ok vemos que han desaparecido las ovejas y nos ha mostrado o no se nos ha quedado este tipo de fondo lo voy a corregir de la siguiente manera voy a seleccionar mi herramienta parche en este caso esta de aquí y voy a hacer lo siguiente voy a hacer los trazos por este lado y voy a mover hacia donde yo deseo que se reemplace esa imagen lo vamos a hacer de esta manera por este lado y con esto estaríamos teniendo estas apariencias y así vamos a corregir esta área y con esto estaría logrando este resultado bueno lo vamos a dejar de la siguiente manera y lo que voy a hacer aquí es colocarle las puertas y las ventanas para esto lo que voy a hacer es situarme en la última capa y lo que voy a hacer aquí es darle archivo a la opción que dice colocar elemento incrustado aquí voy a seleccionar esta imagen de aquí y le voy a en colocar esto me va a servir como referencia para poder colocar las ventanas y también la puerta lo voy a dejar de la siguiente manera pero lo que yo necesito aquí es tenerlo en un color negro o blanco y negro para esto me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice blanco y negro automáticamente se nos pinta este color y lo vamos a dejar de esta manera ahora bien voy a combinar estas dos capas para esto lo vamos a hacer apretando la tecla shift y control e si estamos en windows con esto ya tendríamos nuestra imagen de color blanco y negro ahora bien vamos a seleccionar el cuadro del centro para esto lo voy a hacer con mi herramienta marco rectangular y me voy a situar por este lado de aquí y voy a hacer un trazo de la siguiente manera lo voy a dejar ahí y lo que voy a hacer aquí es apretar control más j con esto voy a crear una nueva capa si nosotros desvisualizamos la capa blanco y negro tendríamos la siguiente figura a esta capa le voy a denominar marco puerta y lo que vamos a hacer aquí es ubicarlo dentro de la piedra vamos a reducir un poco el tamaño aquí lo que voy a hacer es modificar un poco de esta manera ahí más o menos ahora sí lo voy a dejar de la siguiente manera voy a bajar esto un poco más hacia abajo ahora sí bueno lo que vamos a hacer ahora es colocarle una puerta para eso me voy a archivo y voy a escoger la siguiente imagen bueno estando aquí simplemente necesito la puerta entonces voy a hacer la selección nuevamente con mi herramienta marco rectangular me voy a situar por este lado de aquí y lo voy a bajar o voy a trazar de esta manera no ahí está bien y aquí lo que puedo hacer es lo siguiente no puedo crear su máscara de corte de esta manera ahora bien vamos a cambiar el tamaño y lo vamos a ubicar donde hemos generado nuestra imagen lo voy a deformar un poco y bueno vamos a reducir un poco el tamaño del marco que habíamos creado marco puerta ahí está bien y tendríamos la siguiente apariencia y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a oscurecer un poco el marco de la piedra para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de niveles me voy a situar en esta opción voy a crear o voy a activar esta opción y en la parte de los negros o las sombras voy a colocar un valor de 82 para tener la siguiente apariencia de la piel apariencia en la parte del centro voy a colocar un valor de 0.82 y con esto tendría la siguiente apariencia ahora lo que voy a hacer es modificar el color de la puerta para esto me voy a situar en esta capa que por cierto le voy a denominar puerta ahora sí voy a bajarle un poco la saturación para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes tono y saturación activamos esta opción y vamos a bajarle la saturación aproximadamente a unos menos 29 de esta manera la parte superior lo voy a dejar tal cual y ahora voy a crear una nueva capa de ajustes de niveles aquí vamos a variar un poco los niveles de salida a un valor aproximadamente de 200 y con esto estaríamos obteniendo la siguiente apariencia ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crearle un poco de sombras al lado de la puerta para esto lo voy a hacer con una nueva capa a esta capa le voy a denominar sombra puerta y lo que voy a hacer es lo siguiente darle un clic derecho a la opción que dice crear máscara de recorte esto nos va a permitir que simplemente esta capa afecte a la puerta ahora bien vamos a seleccionar la herramienta pincel vamos a darle un clic derecho para configurar la duradureza al 0% vamos a escoger un pincel nuevamente en circular difuso ahora sí vamos a escoger el color negro de frontal y en la parte superior recuerden colocar la apacidad al 100% y ahora sí vamos a pasar de esta manera con esto vemos que se están oscureciendo parte del entorno de la puerta y con esto vamos a lograr la siguiente apariencia bueno lo voy a dejar de esta manera y lo que voy a hacer aquí también es generarle un poco de sombra en la parte inferior en este caso del marco para eso me voy a situar en la capa marco puerta en su capa de nivel 2 vamos a crear una nueva capa un clic derecho crear máscara de recorte recuerden que esto es para que simplemente todo lo que suceda en esta capa afecte a la imagen del marco entonces ya con las configuraciones que habíamos hecho anteriormente vamos a pasar cuidadosamente por este lado de aquí ahí está bien bueno ahí está bien y podemos bajar un poco la opacidad en este caso a unos 65% la idea es que tenga una especie de sombra en la parte inferior bueno ya tendría la puerta y lo tendría de la siguiente manera ahora bien voy a insertar las ventanas para esto me voy a situar también en la capa blanco y negro que vendría a ser esta imagen de aquí y vamos a tomar referencia de este lado de la imagen no vamos a seleccionar nuevamente la herramienta marco rectangular y vamos a hacer la selección cuidadosamente de esta manera ahí está bien y ahora simplemente un control j y nos vamos a quedar con la capa 2 a esta capa le voy a colocar el nombre ventana y lo que voy a hacer aquí es subirlo hacia arriba de esta manera ahora bien voy a modificar el tamaño lo voy a deformar de esta manera para tener la apariencia de una ventana ahí está bien creo yo vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a duplicar esta capa control más corta un control t apretando la tecla shift lo puedo mover a este lado para que tenga la misma distancia no o la misma posición que la otra imagen ahora bien esta imagen la vamos a voltear un clic derecho voltear horizontalmente y con esto tendríamos la siguiente apariencia bueno lo voy a dejar aproximadamente ahí esta imagen de la ventana que hemos iniciado o que hemos colocado primero la vamos a colocar aproximadamente ahí y con esto tendríamos la siguiente apariencia ahora incluso podemos cuadrar un poco más voy a seleccionar ambas capas ahí está bien y un enter para validar ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agrupar estas dos capas en un grupo para generarle unos ajustes a las dos imágenes voy a apretar control más g si estamos en windows y se nos ha creado un grupo con el nombre de grupo 1 a este grupo le podemos cambiar de nombre y le podemos colocar el nombre ventana o como ustedes deseen ahora bien voy a generarle una nueva capa de ajustes de niveles estamos haciendo algo similar que hicimos con la puerta para esto me voy donde dice niveles activamos esta opción para que simplemente afecte a las ventanas y en la parte de los negros voy a oscurecerlo hasta 59% esta parte de aquí lo voy a dejar tal cual en la parte inferior tal cual y vamos a cerrar esta capa de ajustes bueno lo tendría de la siguiente manera ahora incluso podemos bajarle un poco más el tamaño ahí y lo que voy a hacer aquí es separarlos un poco más ahí y lo tendría de la siguiente manera bueno ahora vamos a insertarle su ventana para esto me voy archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar la siguiente imagen le voy a dar en colocar y aquí simplemente necesitamos la ventana entonces vamos a escogerlo o vamos a seleccionarlo con la herramienta marco rectangular y lo vamos a hacer desde este lado de aquí ahí está bien y un control j desvisualizamos la anterior capa y nos quedamos con esta imagen ahora bien vamos a reducirle el tamaño y lo vamos a ubicar donde nosotros lo deseamos ahí aproximadamente y esto voy a deformar un poco y un enter para varias lo estaríamos ubicando de esta manera y podemos duplicar esta capa y colocarlo también en este lado ahí está bien esto lo vamos a posicionar mejor ahora sí lo tendríamos de la siguiente manera ya tenemos una mejor apariencia ya estamos simulando que sea una casa de piedras ahora lo que voy a hacer es no me convence esta imagen de la ventana de aquí entonces lo voy a hacer de la siguiente manera un control t clic derecho voltear horizontal ahora sí tendría una mejor apariencia bueno lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es agrupar estas tres capas de esta manera y le voy a colocar el nombre ventanas y lo que voy a hacer es generarle también su nueva capa de ajustes de niveles aquí vamos a oscurecer un poco aproximadamente a un valor de 11 recuerden activar esta opción para que simplemente afecte a las ventanas lo voy a dejar de esta manera y este sería el antes y el después bueno me quedo con esta apariencia de color y lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es insertar una especie de camino hacia la casa de piedra para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado aquí selecciono la siguiente imagen y le voy a dar en colocar antes lo que voy a hacer aquí es cambiarle la tonalidad de color para esto me voy a ayudar con el filtro de Kamea Raw para esto me voy a filtro a la opción que dice filtro de Kamea Raw y lo que voy a hacer aquí es desglosar la opción de básicos aquí en la parte de temperatura voy a colocar un valor de más 5 recuerden que estos valores son opcionales ustedes pueden colocar los valores de su preferencia en la parte de contraste lo voy a bajar a menos 100 ahora me voy a la opción que dice blancos voy a colocar un valor de más 66 en la parte de los negros lo voy a colocar a más 100 ahora me voy a situar donde dice claridad y voy a colocar un valor de más 24 de esta manera ahora me voy a borrar neblina y voy a colocar un valor de menos 18 ahora lo que voy a hacer es irme a intensidad vamos a colocar un valor de menos 23 y en la parte de saturación voy a colocar a más 7 ahora simplemente le doy en aceptar y con esto tendría la siguiente apariencia de color ahora bien voy a bajarle un poco la opacidad de mi imagen para poderla ubicar donde nosotros deseamos le voy a dar un clic derecho a esta imagen y le voy a la opción que dice voltear horizontal para tener la siguiente apariencia aquí voy a bajarle un poco el tamaño ahí más o menos y voy a aumentarle la opacidad al 100% lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a crearle su máscara de recorte voy a seleccionar mi herramienta pincel con el color negro de frontal con una opacidad del 100% vamos a borrar lo que no necesitamos lo vamos a hacer de esta manera para poder ver donde estamos situando nuestra imagen bueno lo tenemos de esta manera y bueno lo que voy a hacer aquí es lo siguiente un control T apretando la tecla control lo voy a mover esto hacia este lado aproximadamente ahí y lo voy a dejar de esta manera esto lo voy a colocar un poco hacia este lado y le voy a dar un enter para validar ahora bien estando en la máscara de capa un clic derecho voy a aumentar la dureza al 100% con mi herramienta pincel voy a borrarlo de esta manera aquí podemos recuperar si cambiamos el color negro al blanco y lo vamos a dejar justo de esta manera ahora bien voy a seleccionar mi herramienta pincel pero voy a escoger mi pincel de grass este de aquí y voy a pasar por los costados esto lo hacemos con el color negro de frontal de esta manera vamos a pasarlo de la siguiente manera por este lado también vamos a bajar el tamaño por aquí también y así vamos a hacerlo por los bordes o por los costados en esta parte de aquí vemos que el nivel del pasto está muy abajo así que vamos a corregir esto nos vamos a situar en la capa piedra en su máscara de capa con el color negro frontal vamos a pasar de esta manera ahora sí tendríamos mayor realismo aquí vamos a pulir algunas áreas por esta parte de aquí y ahí está bien lo tendríamos de la siguiente manera ahora lo que voy a hacer es darle un pequeño ajuste de niveles para eso me voy a nueva capa ajustes de niveles activo esta opción y este valor del nivel de salida lo voy a cambiar a 239 de esta manera hay algunas áreas que no se han eliminado como esta de aquí vamos a corregir esto de aquí con mi herramienta de pincel por aquí bueno a ver por aquí también hay algunas áreas ahora sí ya lo tenemos de esta manera y lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno aquí falta corregir esta área de aquí nos citamos aquí con nuestra herramienta pincel con mi pincel de césped voy a modificar esta área de aquí ahora sí lo tenemos de la siguiente manera lo que voy a hacer ahora es insertar una mujer con su oveja para eso me voy archivo colocar elemento incrustado antes recuerden estar en la última capa ahora sí y voy a seleccionar esta imagen de aquí bueno aquí simplemente deseo a la mujer y la oveja para eso lo voy a hacer con mi herramienta selección de objetos hago una selección bueno vamos a mejorar esto vamos a añadir un poco bueno lo voy a dejar de esta manera y lo que voy a hacer aquí es darle a seleccionar sujeto le damos esta opción y vemos que nos hizo la selección de la mujer y parte de la oveja bueno lo vamos a dejar de esta manera y vamos a crearle su máscara de recorte a esta imagen le voy a denominar mujer y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a bajarle el tamaño un clic derecho voltear horizontal y lo vamos a tener de esta manera aquí lo voy a ubicar por esta posición y le voy a dar un enter para validar ahora bien estando en su máscara de capa voy a seleccionar mi herramienta pincel en este caso un circular difuso y vamos a hacer aparecer parte de esta imagen lo hacemos con el color blanco de frontal y vemos que estamos recuperando parte de lo que habíamos eliminado bueno ahí está bien parte de la oveja bueno lo tenemos de esta manera aquí podemos corregir estas áreas de aquí bueno ahí está bien y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a seleccionar mi herramienta pincel en este caso el de césped y vamos a eliminar la parte inferior aquí nos pasamos de esta manera para que haga una combinación con el pasto que ya teníamos bueno no nos vamos a exceder mucho por las sombras simplemente por aquí vamos a hacerlo por aquí por aquí por aquí y por todas esas áreas donde no necesitamos parte de la anterior imagen bueno y lo tendría de la siguiente manera lo que voy a hacer ahora es bajar un poco la saturación de la imagen para eso me voy a una nueva capa de ajustes tono saturación activamos esta opción para que simplemente afecte a la mujer y en la parte de saturación voy a colocar un valor de menos 31 para obtener la siguiente tonalidad de color bueno ahí está bien y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a generarle unos ajustes con el filtro de camera raw para esto lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes que ya hemos realizado apretando la tecla control, la tecla alt, la tecla shift y la tecla E si estamos en Windows se nos genera una nueva capa con todos los ajustes que hemos realizado a esta capa le voy a colocar de nombre diseño final y lo que vamos a hacer aquí es darle un clic derecho convertir en objeto inteligente hago este procedimiento ya que estando como objeto inteligente podemos nosotros modificar libremente cualquier ajuste que realicemos a esta capa así que si nosotros aplicamos el filtro de camera raw lo vamos a poder modificar cuando nosotros creamos que sea necesario bueno ahora nos vamos a filtro a la opción que dice filtro de camera raw estando aquí nos vamos a ir a la opción que dice básicos y vamos a colocar los siguientes valores recuerden que estos valores pueden variar de acuerdo al resultado que ustedes deseen obtener en mi caso voy a colocar los siguientes valores me voy a la parte de contraste aquí voy a colocar un valor de más 13 en la parte de iluminaciones voy a colocar a menos 8 ahora me voy a la parte de los negros y voy a bajarle un poco a menos 3 ahora bien me voy a ir un poco más abajo y me voy a donde dice intensidad aquí voy a colocar a más 8 en la parte de saturación voy a colocar a más 9 y esto sería simplemente en la parte de básico ahora voy a descansar curva y me voy a situar donde dice iluminaciones aquí voy a aumentar un poco a más 5 y voy a bajarle las sombras a menos 11 ahora bien voy a cerrar la parte de curvas y me voy a detalles en la parte de enfoque voy a aumentar un poco aproximadamente a unos 22 y simplemente lo voy a dejar de esta manera y le voy a dar en aceptar y este sería nuestro resultado final este sería sin el filtro de cámara y esto con el filtro de cámara bueno amigos espero que este vídeo haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es richard pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima la próxima